En una acción operativa realizada por guardaparques y oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, capturaron Infraganti a cinco personas por el delito de minería ilegal. El hecho sucedió en la cuenca del río Pavo, dentro del Parque Nacional Corcovado, en donde se mantiene una operación constante desde hace varias semanas atrás. Los sospechosos son costarricenses y sin antecedentes policiales. Los funcionarios decomisaron equipo de extracción como motobombas y otras herramientas. Los mismos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Puerto Jiménez en el Cantón de Golfito. Esto es parte de las estrategias operativas que se tienen para cuidar el medio ambiente.